Música En el marco del proyecto de formación política para organizaciones sociales, dirigido por Diego Cono, se realizó una charla sobre representación, organización y liderazgos políticos a cargo del politólogo y docente de la licenciatura en trabajo social de la UNAJ, Sergio de Piero. Dependiente del Centro de Política y Territorio, el programa de formación para dirigentes de organizaciones sociales tiene por objetivo consolidar la relación entre la UNAJ y el territorio de la zona sur del conurbano bonaerense a través de un programa de formación política de organizaciones sociales, políticas y comunitarias para el fortalecimiento de las instituciones y las prácticas democráticas. Este es parte de un proyecto de extensión que depende del Centro de Política y Territorio de acá de la universidad, que tiene que ver con armar un espacio en forma de taller de formación política para organizaciones sociales del territorio. Vienen participando organizaciones políticas, comunitarias, cooperativas, la verdad que es un espacio súper interesante y vamos a tratar de pensar la cuestión de los liderazgos y las formas de organización política y después tenemos dos encuentros más. La verdad que la pretensión nuestra es ver si el año que viene podemos armar una especie de curso de diplomatura un poco más formal para que puedan participar y tener algún título los representantes de las organizaciones que vienen participando. Pero bueno, la verdad que la expectativa es enorme, está buenísimo, tiene que ver con la idea de la universidad de abrirla a otros sectores que por ahí tradicionalmente no forman parte del ámbito universitario académico, así que la verdad que estamos muy contentos con eso. Bueno, la idea es una iniciativa que surge en el marco de la universidad de un modo de vincularse con el resto de la sociedad local aquí en Florencio Varela, en Berazategui, en la zona en que trabaja la universidad, con militancia social que trabaja en diversas organizaciones vinculadas al territorio, a la demanda de derechos, al trabajo en el barrio. Y bueno, la idea un poco desde la universidad es aportar con algunas reflexiones políticas, incluso teóricas, para acompañar el trabajo de la militancia. Es notable que en Argentina las organizaciones sociales han tenido un protagonismo muy alto, por suerte, digo, la Argentina tiene una sociedad civil muy activa, muy movilizada, con muchos y diversos tipos de organizaciones y no creo que eso vaya a cambiar, digamos, en los próximos años, más allá de quién gane, la orientación que tenga el gobierno, la actividad social siempre ha sido muy fuerte, por suerte para la democracia desde hace muchos años. La universidad tiene como fin formar profesionales en distintas disciplinas, pero me parece que también tiene una tarea grande en transmitir conocimientos de diversos soportes y maneras, digamos. Una es esta articulación con la militancia social, creo que ha habido grandes experiencias en estos años y ojalá podamos profundizarlas de aquí en adelante. En el marco del proyecto de investigación Modelos de Desarrollo Argentino-Brasileño en el periodo 2003-2011, se realizó una charla a cargo del docente brasileño Elvesio Damis de Oliveira Cunha y del docente e investigador de la UNAJ, Aritz Recalde. La charla abordó como tema principal el gobierno de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, su importancia en la historia del Brasil y sus perspectivas actuales. La investigación con la cual vamos a trabajar hoy consiste en un acuerdo con la Universidad Nacional de Uberlandia para hacer un análisis comparado a las políticas brasileñas de la última década en relación a las argentinas. Se financió con fondos de la Secretaría de Política Universitaria y hoy vamos a hacer un encuentro con un docente de la Universidad de Uberlandia, Elvesio Damis, que va a disertar sobre la historia reciente del Brasil y en particular sobre las políticas del Partido de los Trabajadores durante la etapa de Ignacio Lula da Silva. Bueno, la importancia que tiene para la Universidad el proyecto es fundamental porque hace a los valores de nuestra institución que tiene que ver con la integración regional de América Latina. Argentina y Brasil son el núcleo del Mercosur y sobre la base del Mercosur se organiza la UNASUR y sobre la suerte de la UNASUR podemos decir que están atados los destinos de nuestro continente. Los proyectos de investigación son una forma de integrar a los pueblos a partir de la cultura, en paralelo que los gobiernos se vienen integrando en estos ámbitos que comenté. Entonces discutir con otros docentes y otros colegas nos acerca a otras realidades y le permite a los alumnos entender, comprenderse como parte de una patria de América Latina con problemas, objetivos y destinos en común. El proceso de integración es muy importante. Y aún ayer, hoy, nosotros, Brasil, Argentina, el Mercosur y la UNASUR también, tenemos mucha dificultad de la integración sobre el aspecto educacional. Hay una integración económica, pero la integración educacional tiene que caminar mucho. Y es fundamental que la integración empiece con el contacto de las personas para después se tornara institucional y a partir de ahí los países también seguirán lo mismo. No hay que esperar solamente que los países lo hagan. Las personas, los investigadores deben hacerlo también. Entre el 3 y 4 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche la Jornada Saludable, que tuvo como objetivo la difusión de servicios de salud en nuestra institución, información sobre modonación, control odontológico y circuito de salud. Fueron organizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la UNAJ. Bueno, esto viene a consecuencia de un trabajo que venimos haciendo en realidad durante todo el año con el Seguro Público de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde se le cubre a los alumnos de la UNAJ que no tengan obra social, tienen un consultorio médico acá a disposición en la universidad y aparte, bueno, tienen todo el recetario dentro de lo que es el plan remediar y todo lo que da la provincia de Buenos Aires. En ese marco, una vez por año, viene la gente del Seguro Público de Salud y hace controles generales de salud, hace control odontológico, bueno, y hoy tenemos controles de glucemia, controles de presión arterial y dentro de este marco también lo que hicimos fue completar la semana con distintas actividades que tengan que ver con diferentes actividades o charlas de las diferentes carreras del Instituto de Salud. El Seguro Público de Salud es un programa de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, que le da asistencia médica, odontológica y de laboratorio a todos los habitantes de la provincia de aquellos municipios que tengan convenio en forma gratuita y en privado. Tenemos también, a su vez, convenio con la mayoría de las universidades, entre ellas la UNAJ, obviamente, y que se le otorga a todos los estudiantes que no tengan la presencia social la posibilidad de contar con los beneficios del Seguro Público. Contamos con una médica que atiende aquí en la universidad y aparte, bueno, laboratorio odontología en forma privada. Hoy lo que estamos haciendo es una campaña de salud, como repetimos en la mayoría de las universidades, con la diferencia que en este caso se sumó gente de distintos sectores de la universidad donde se están haciendo algunos controles más. Nosotros lo que hacemos es un control básico de salud donde les tomamos la presión, los pesamos, los medimos, les sacamos el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa en el cuerpo y un control odontológico. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es que conozcan el estado de su salud y promocionando el seguro, inscribiendo a aquellos que por desconocimiento, por falta de tiempo o porque no prestaron del todo atención, no lo conocíamos. Los días 28 y 29 de octubre, en el Hospital de la Complejidad Néstor Carlos Kirchner se llevaron a cabo las octavas jornadas científicas y de gestión Dr. Carmelo Capa. Estas jornadas, organizadas en forma conjunta entre el Hospital y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, tienen como objetivo acercar a los estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud con los profesionales del nosocomio y compartir las experiencias de investigaciones que se están desarrollando. Bien, este es el objetivo de la jornada, es un poco introducir a los estudiantes en lo que va a ser su proceso de tesis, son unas jornadas de investigación, entonces se plantearon unas pre-jornadas donde se puedan, los estudiantes vincular con trabajos de investigación, que tengan una idea de cómo deben ser, de cómo son en la realidad y cómo deben ser sus tesis a futuro. Entonces, es para darles elementos de cómo presentar los trabajos, por dónde empezar, bueno, una guía para lo que va a ser sus obligaciones en relación a las tesis que tienen que presentar. Porque el hospital tiene una tradición ya de ocho años de jornadas de investigación, donde distintos profesionales del hospital presentan sus trabajos, que estuvieron trabajando todo el año, entonces los estudiantes se acercan a eso, pueden hablar con un colega, con un enfermero, con un quinesiólogo, para que les expliquen cómo fue el trabajo. Creo que es una experiencia rica que vincula la experiencia, por un lado, del hospital, con las expectativas de los estudiantes, que ahora tienen que afrontar ellos su trabajo de investigación. Vamos a aprender de esta experiencia, seguramente vamos a estar enviando encuestas a los estudiantes, que va a ser muy importante para nosotros que las respondan, para poder tomar esta experiencia inicial como el inicio a futuro de estas actividades, para que efectivamente puedan capitalizarlas posteriormente en el desarrollo de sus tecinas o en otros ámbitos profesionales. El viernes 30 de octubre en el Centro Cultural Patria al Hombro de la Ciudad de Buenos Aires, se presentó el segundo número de Mano a Mano, la revista de la UNAJ. Participaron de la presentación el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz, el economista Ernesto Matos, el sociólogo Gustavo Cuenin y el sociólogo y doctor en comunicación Aritz Recalde, quienes expusieron los principales argumentos de los artículos que integran el segundo número de la revista y debatieron acerca de la coyuntura política de cara al balotage del 22 de noviembre. Mirá, la revista básicamente lo que plantea son los grandes problemas estructurales no resueltos de la Argentina, de alguna manera un repaso de los 12 años de gobierno de reparación nacional y las deudas con respecto al porvenir en el marco de un proyecto independentista latinoamericano. El día de hoy es un día de debate y un espacio de encuentro para juntar voluntades, aunar voluntades de cara al 22 y dar vuelta al balotage. Yo creo que es una herramienta fundamental para pensar, para tratar de establecer lineamientos, para tratar de abrir el debate en todos los grupos que estén interesados justamente en defender los intereses del país. Porque la línea editorial de la revista va en ese sentido. Todos y cada uno de los autores que escriben en esa revista tienen en su gen justamente ese sentimiento, esa construcción ideológica y se tiran los temas como para que uno discuta, para que uno debata, para que uno piense cómo construir el país y lo que falta en esta época y en este momento es tan importante como para pensar y decidir. Uno de los puntos trascendentales acá es identificar muy bien cuáles son las industrias y las empresas que realmente tienen un proyecto que apunta a una devaluación y un ajuste y que para eso necesitan sus representantes políticos. En este caso lo representan el espacio de Cambiemos, cuando tratan de buscar la desregulación económica, la libertad de precios, la libertad en movilidad de capital y compra de dólares. Y eso es lo que representa el aporte que hace la revista a esta discusión, no solamente centrada en la industria en la Argentina, sino también en cuestiones regionales. Todos los universitarios hoy tienen la tarea primordial y urgente de salir a bancar la parada de luchar por la República Argentina, porque la situación que estamos atravesando es una situación casi al límite de la desintegración nacional. Tenemos que salir a pelear por la soberanía argentina profundamente desde los sectores universitarios y creo que esta iniciativa de la revista Mano a Mano claramente va en ese sentido. Bueno, la universidad tiene que estar al frente de la resolución de los grandes temas nacionales, para eso la universidad tiene alumnos, tiene una masa crítica de docentes, de investigadores, entonces es importante que dialogue con los alumnos y la comunidad nacional sobre cuáles son los ejes fundamentales de discusión política de cara al 22 y a la próxima década política en nuestro país y en nuestra región. ¡Gracias!